Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de vuelta, son ya las ocho de la mañana con veintitrés minutos, es el tiempo del centro del país. Son sábado, es el dieciocho de abril del dos mil veinte. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana de fin de semana a Eduardo Arbizu, él es vocero de Grupo Proa, Grupo Proa, entre su cartera, tiene a los laboratorios El Chopo. Esta semana iniciaron este grupo de laboratorios, la capacidad de poder realizar una prueba de SARS-CoV, este que es el virus que produce o provoca el COVID diecinueve o este coronavirus, es el nombre técnico que se le da a científico. Primero Eduardo, saludo, te abrazo, espero que todo esté bien en casa, que también te encuentres pues extraordinariamente bien de salud. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, afortunadamente deseo lo mismo, muchas gracias por la oportunidad de estar al aire contigo, y aquí estoy para todas las instituciones que sean necesarias. A ver, Eduardo, me gustaría conocer cómo va, empezaron ustedes a realizar pruebas a partir del miércoles, doscientas cincuenta pruebas en in situ, en uno de las instalaciones que tienen en la colonia Polanco, tienen capacidad también para ir a los domicilios. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo dentro de esta situación, Eduardo? Sí, mira, te lo digo rápido en números. El laboratorio del CHOPO es la cadena líder de laboratorios de diagnóstico en el país, está presente en veinticuatro estados, y ha iniciado este miércoles en la aplicación de la prueba, que técnicamente lo dices con toda corrección, de la detección del virus SARS-CoV-2, que produce la COVID, o sea, la COVID es la coronavirus, la enfermedad del coronavirus. Efectivamente, ha comenzado el miércoles y lo está aplicando en una modalidad dual. Pueden ir a tu domicilio o puedes concurrir a una de las sucursales más grandes que tiene Laboratorios del CHOPO en la ciudad, que es en la calle de Homero diecinueve diez. En este lugar se ha puesto una unidad remota, una unidad móvil, en donde los clientes llegan cómodamente a su automóvil y de ahí son conducidos a un gabinete donde se les es tomada la prueba. ¿Cuál es el resultado de miércoles, jueves y viernes? Les daré, les aportaré la cifra. Entre el miércoles y viernes, Laboratorios del CHOPO, entre esta modalidad de visitarte en tu domicilio, y la sucursal de Homero, ha aplicado quinientas treinta pruebas, lo cual denota pues la el interés que hay del público por hacerse la prueba. Este el primer día, el miércoles, fueron ciento sesenta y nueve personas, el jueves fueron ciento sesenta y ocho, y ayer viernes tuvimos ciento noventa y tres citas, dan quinientos treinta. La la manera para poder acceder a la prueba a tu domicilio es entrando al portal de Laboratorios del CHOPO, y hay ahí una liga en la parte inferior derecha, un 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 rectángulo rojo, que conduce a un tutorial que hace cinco preguntas, y de ahí se deriva a quién es candidato y quién es no es candidato a la prueba. Se registran los datos de la persona, y se va a, se puede hacer una cita al domicilio. La otra forma, llamando al consulter, está claramente establecido ahí que el call center tiene un número, y de ahí puedes hacer la cita para asistir a la sucursal de Homero. El laboratorio del CHOPO está higienizando de una manera, este, particular e importantísimo esto, lo recibirá personal, tanto el que vaya a su casa, como el que lo reciba en nuestra sucursal de 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 Homero, con un traje completo, con mascarilla profesional, gogles, este, gorro, lo van a ver, este, va, es de verdad un esfuerzo de higienización el que está haciendo el Laboratorios del CHOPO en esto, y bueno, la experiencia es que es creciente el interés del público, y que, bueno, va para adelante esta cadena para estar al servicio del público que necesita. Claro. Que se le detecte si tiene el virus en su cuerpo. Eduardo, en algún, en una, en una primer momento, cuando comenzó esto a llegar a la Ciudad de México, y al país en general, había muchos, mucha información contradictoria en torno a cómo poder realizar esta prueba, tenían, si querías, tú realizarte esta prueba, porque tenías el conocimiento de que podrías tener el coronavirus, porque o habías viajado al extranjero, o porque habías tenido algún contacto con alguna persona que había dado positivo, pero te exigían o te pedían que llegaras con temperatura, o que hubieses viajado a alguno de los países que estaba en ese momento con el brote en su punto más alto, que tuvieras 38 o más de temperatura, que tuvieras problemas para respirar, en este caso, aquí en particular, no tienes que llegar con estas características, o si tienes que llegar con estas características. No, más bien, más bien no hay que llegar con esas características. Mira, el tutorial, el tutorial que que conduce en la página de Laboratorio Médico del Chopo, en ese tutorial queda perfectamente claro a través de las preguntas, cuál es el estado de la persona. Ah, perfecto. El resultado de contestar estas cinco preguntas puede ser que le diga, usted no es candidato a la prueba, o el resultado puede ser el que le diga, usted está ante una emergencia, llame ahora al 911 y váyase usted a un hospital pidiendo una ambulancia. Esos son los dos extremos. Ah, mira, qué interesante. Y esos son los dos extremos del tutorial. A través de estas cinco preguntas, usted tiene fiebre, a usted le dé el cuerpo, usted tiene dolor de cabeza, usted hacen una serie de preguntas, e inteligencia artificial le contesta a la persona y le dice, usted sí es candidato a la prueba, por favor, regístrese y haga aquí su cita. O le dicen, usted no es candidato a la prueba, o le dicen, usted váyase al hospital ahorita a través de una ambulancia de 911. Entonces, sí, hay una discriminación muy clara de los casos en cómo se encuentran. Lo que sí es claro es que las personas en estado grave, ya con 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 necesidad de 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 un respirador porque ya tienen una dificultad para respirar, ya necesitan respiración asistida, esas personas ya se les dice claramente que no son candidatas a esperar la prueba, se les dice que se vayan a un médico, que se vayan al hospital. De manera que sí hay una previsión muy clara sobre esto. Le gustaría. El tiempo de. Sí, dime, dime. El tiempo de respuesta, ¿en cuánto cuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas? ¿En cuánto tiempo yo tengo una respuesta? Y este este estudio está avalado por la Cofepris y por la Secretaría de Salud. Déjame déjame explicarte que el laboratorio del Chopo pertenece al grupo PROA y el grupo PROA, una de las empresas de este grupo, es el laboratorio de referencia Carpermor. Este laboratorio de referencia Carpermor tiene la validación del INDRE, ya que aplica el protocolo que el INDRE establece para este para esta prueba PCR para detectar el SARS, que se llama genéricamente el protocolo de Berlín, que como su nombre lo dice viene de ahí, de una universidad donde se estableció un protocolo. Aquí se sigue en Chopo, es el que recomienda y emplea el INDRE, por lo tanto, se tiene plena validez del laboratorio de referencia Carpermor, y por tanto, cada prueba está avalada por este Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Perfecto, pues muchas gracias Eduardo, era muy importante una vez que conocimos que entraban de hecho y de manera importante para atender esta situación y esta crisis, para entender entre mejor sepamos y más pruebas hagamos, lo ha dicho el mundo, lo han dicho algunos de los especialistas, pues mejor se podrá atender esta crisis. Eduardo, te saludo, te abrazo y deseo que estés muy bien para los siguientes semanas y que sigamos en este confinamiento. Antes de terminar, si me permite dar solo un mensaje, por favor, nada más decir que los laboratorios del Chopo y en general los laboratorios de diagnóstico que están aplicando esta prueba, hay un problema en la cadena de suministro. Por ejemplo, la prueba se pone en un tubo, un tubo de ciertas características para que se pueda seguir el protocolo. Hay problemas en este momento para conseguir los tubos y para importarlos. De hecho, está resultando en una ancla que está deteniendo el desarrollo que pretende, que quiere llegar. Entonces, está Laboratorios del Chopo en ese esfuerzo de conseguirlos, los está incluso tratando de traer de Corea y, por supuesto, aquí está en la misma en la misma dinámica la autoridad sanitaria, quien está ayudando mucho para esto y también este pues desea desea el gremio de esta industria de los laboratorios de diagnóstico que que se pueda colaborar con cierta urgencia para traer esto y además otro de los del líquido que lleva dentro del tubo es que se produce en Italia. El reactivo. Y el reactivo con el que se hace, este es el conservador, este Jaime. Ah, ok. El reactivo, el reactivo con el que se hace la prueba en laboratorio, este no hay ningún problema por el momento. Perfecto. Lo escuchaba. Eso que dice lo escuchaba el día de ayer con con el propio Enrique Alfaro, con Ciro Gómez Leiva, decía que no había hisopos. Estaba complicado conseguir hisopos, no en México, no en México, en el mundo y que los que había estaban un precio sumamente alto y que eso también está complicando el tema de la estrategia de pruebas. Eduardo, muchas gracias. Qué bueno que nos dices eso y vamos a seguir cercanos a ustedes para ver cómo va esta evolución. Fuerte abrazo. Buenos días. Gracias, Jaime. Buenos días. Que estés muy bien. Es Eduardo Arbizu, él es el vocero del Grupo Proa.